¡Lindo! Mi tío Plata como cancha, acaba de soplar una velita más. Sí, aún puede soplar. Claro, si es de una raza distinta. César Acuña ayer cumplió 69 años y lo celebró en su jantazo en La Molina, esa que nos presentó cuando era candidato. Él tuvo dos tortas en su cumple, la decoración fue con toques andinos y obviamente estaba su chibola, su colágeno, 37 años menor que él, la Giselle, que estuvo con dos trajes distintos. Lleva el ritmo de mi corazón. Pero lo que llamó nuestra atención fue los cambios del look del rey de los memes. Una persona es feliz cuando logra su felicidad. Primero estuvo modo sport, con zapatillas, jean y una polera. Luego lució dos ternos de distintos colores. Serán los ternos de 39 mil dólares porque ya sabemos que le encanta lucir bien. Quiero que me ponga ropa cara. Lo tengo que reconocer que sí. Yo cuando viajo a Europa hace buen tiempo, para por unos 15 años. ¿Dónde están los ternos? No hay. Eso es pura. Creo que eso es... Está de la bandería. Por otro lado, estuvo su nuera, la Bruna, y su hijo, Richard Acuña, que lució dos looks distintos. Mientras que su hijo mayor, César, estuvo por videollamada en pantalla gigante desde los United. Y su hija, Kelly, sí, que estuvo en fachas, en marcas carísimas, y con varios cambios de ropa y peinado. En botines, Fendi, que cuestan más de 1.400 dólares. Bolso Fendi, que mínimo está sus 2.000 dólares, y ese chale está sus 1.400 dólares. Se nota que es una digna hija de Acuña. Plata como cancha, por eso es que... Y es que en años anteriores, él celebraba con orquestas, fuegos artificiales, parecía fiesta patronal. Y ahora es una reú más tranqui, pues a sus 69 años, mi tío Billetón ha dejado las arrugas como cancha y se planchó la cara, y fue algo que era imposible, que pase desapercibido. La verdad, y sí, vemos un rostro mucho más joven, un aspecto menos cansado, también menos enfurecido. Da la impresión de que hubiese bajado 10 años, ¿no? Está como para Sugar Daddy, y es que el dinero le chorrea tanto así, que se quiso comprar su propia movilidad aérea. ¿Y es cierto que se iba a comprar un avión? Sí, es cierto, sino que por la pandemia me desanimó. ¿Al estilo Maluma? Sí, sí. ¿Con su avión estilo Maluma? Me desanimó. Es un magnate norteño, dueño de propiedades, universidades, y con gustos muy particulares, pero lo mejor de todo es que se ríe del mismo, Happy Birthday Cup, y que vengan más cumpleaños como cancha. Pueden hacerme memes de todo, pero no pueden decir que soy corrupto. ¡Perecito de mi vida!